Con Little Planet no solamente aparecemos en el mercado con un melón de aspecto y formato diferencial, sino que lo hacemos ofreciendo al consumidor una nueva innovadora carne de melón. Lo que hace diferente a Little Planet respecto a cualquier tipo de melón es su afrutada, aromática y extrajugosa carne verde, algo que desde Semillas Fit Do hemos bautizado como Ice Green, un nuevo concepto que dará mucho que hablar en el mundo de la fruta.